Quisiera en estos momentos Estuvieras aquí conmigo Quisiera en estos momentos No apartarte de mí Quisiera tenerte cerca Cara a cara, beso a beso Quisiera besar tus labios Y ya no dejarte ir Quisiera tenerte siempre Muy cerquita junto a mí Quisiera más pero no puedo amor Hacer mi sueño realidad Quisiera algún día poder estar Nuevamente junto a ti Donde estás amor, donde estás amor, donde estás Ven a mí Ya no puedo estar sin tus besos Ven, que no ves que estoy loco por ti Donde estás amor, quiero tu calor Te necesito, ven a mí Quiero aprovechar en esta canción Y pedirte que vuelvas a mí Cuánto extraño Quisiera más pero no puedo amor Hacer mi sueño realidad Hacer mi sueño realidad Quisiera algún día poder estar Nuevamente junto a ti Donde estás amor, donde estás amor, donde estás Ven a mí Ya no puedo estar sin tus besos Ven, que no ves que estoy loco por ti Donde estás amor, donde estás amor Donde estás amor, quiero tu calor Te necesito, ven a mí Quiero aprovechar en esta canción Y pedirte que vuelvas a mí Quiero aprovechar en esta canción Por favor, no ves que estoy loco por ti Quiero aprovechar en esta canción Quiero aprovechar en esta canción